...y el remate de Bocelli, que mejor historia para encontrar los 100, aquí el chapito que manda el centro a la pelota que queda merodeando, atención con esta... ¡Gol! ¡De León! ¡Cántalo! ¡Grítalo! ¡Ahí está la fiela! ...con voluntad, es lindo ver un buen jugador de fútbol como el gol en peligro. Atención, Moreno le va a pegar de zurda, ¡sí señor! ¡Gol de León! ¡Un gol! ¡De León que mete el primero! En una jugada que nace desde la izquierda, atraso larguísimo por arriba, la baja con el pecho Moreno, se acomoda, la pelota le... Mosquera, en Kiwa y por supuesto William Tecillo, el chapo levanta a servicio, ¡remate! ¡Alcanza! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Jairo Moreno! ¡Aunque el impacto de Mosquera iba a gol! ¡Espero que no hayas estado en fuera de lugar, Moreno si no! ...mucho tiempo fuera de la cancha, atención aquí va a arrancar Moreno, no hay fuera de lugar, sigue Moreno, la pide Macías, tira Moreno... ¡Gol! ¡Anulado! ...habilitado lo de Moreno, y dice el árbitro, ya la vi, ¡gol! ¡Claro! 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 ¡Fútbol en tus manos! ¡Fútbol en tus manos de Telcel, un poquito tarde pero ahí está bailando Jairo Moreno! Se tardaron tres minutos... ...y moverlo como le gusta al equipo de Nacho Ambriz... ...otra vez Jairo, otra vez Jairo, otro disparo de Jairo... ¡Gol! ¡De la fiera! Jairo Moreno ya había avisado, y en esta le mete la zurda, y la saca a la esquina, justo en la zona donde entró el gol del Atlas... ...ahí la clavó Jairo. Así es Raúl, que bien arranca el equipo de León este segundo tiempo... ...bien, se movió Mena, y lo dejó solo, y le tocaron bien el balón... ...y en el otro lado aparece Moreno... ...y controla el disparo... ¡Gol! ¡De la fiera! ¡Qué buen cambio! ¡Qué buen control! ¡Y qué disparo! ¡Qué balazo abajo! ¡El León ganó 2-0! ¡Qué buena pelota de Ángel Mena, y cómo le gana la espalda a Giovanni León! La jugada, pero Meneses tuvo la oportunidad, aquí la tiene Jairo, otra vez... ¡Gol! ¡Y convierte en esta! ¡Gol! ¡Gol! ¡De León! ¡Fútbol en tus manos de Telcel! ¡Jairo Moreno! 40 segundos después, en el mismo punto, que Meneses había tenido también una gran oportunidad... ...más romano de los que trabajó aquí en México, atención con esta, puede ser la de León para matar... ...puede ser la de León, el disparo, el recorte, el disparo, el tiro, ¡el gol! ¡Gol! ¡Gol... ¡Gol... ¡De Aquino! ¡Fútbol en tus manos de Telcel! ¡Ahí está! ¡Pedro Aquino! cuando viene esta jugada Jairo Moreno, es Jairo Moreno el que hace el recorte